Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Hola, el día de hoy vamos a informarles sobre las investigaciones que se están haciendo para conocer el origen del dinero que se utilizó para la compra de los votos en favor de Peña Nieto. Bueno, estamos siguiéndole la pista al dinero y un tema, entre otros, sobre este financiamiento ilícito, ese que tiene que ver con Monex, sobre este tema, les va a dar información Ricardo Monreal y también Jesús Zambrano. Vamos a darle la palabra a Ricardo Monreal. Bueno, primero decirles que hemos estado haciendo investigaciones, todos los caminos de la deshonestidad y la compra del voto conducen a Monex. Por eso, señalamos que en el proceso de elección presidencial le falta todavía un buen trecho, porque en primer término hemos demandado la apertura del 100% de los paquetes. Nosotros exigimos transparencia total, pero no solo esto, sino que estamos demandando que el Instituto Federal Electoral, a través de la unidad de fiscalización, resuelva de inmediato las quejas que hemos presentado por violación a los copes de gasto de campaña del candidato de la coalición PRI-BE-ODE. Por el caso Monex, al que ya se le ha denominado popularmente como el Monex gay, y la tarjeta de prepago y recompensa de Soriana, también al que comúnmente ya se le conoce como Soriana gay, entre otras, para que antes de que concluya la declaratoria del cómputo, el IFE pueda dar a conocer por qué razón no se congelaron las cuentas de Monex de los 70 millones originalmente planteados por el PAN, donde se demostraba que los 9.200 nombres a los que se les entregaron tarjetas de prepago, todos ellos eran coincidentemente operadores del PRI y representantes del PRI en las casillas. Denunciamos que el titular de la unidad de fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas, le dijo al representante del PRD ante el IFE hace un par de días que a él no lo iban a presionar y que tenía cinco años para resolver las quejas. Yo espero que esta no sea la opinión oficial del IFE porque pondría de manifiesto la falta de voluntad para limpiar la elección. El gran tema de esta elección es que no hubo elecciones libres y auténticas en los términos del artículo 41 constitucional. No sólo el problema está en el conteo, sino en el compreo. La compra de votos que se manifestó en esta elección es la más escandalosa y cuantiosa en la historia electoral del país. Los amigos de Fox, el Pemex Gay, son un juego de niños frente a la magnitud de este operativo multimillonario de compra y coacción del voto operado por el candidato del PRI y el cártel de gobernadores PRIistas a través de múltiples instituciones financieras y de servicios como Monex y Soriana, entre otros mecanismos. Nosotros lo que exigimos es democracia y por eso estamos planteándole en una ampliación de queja presentando casi 40 facturas para que amplíen la queja original de Monex soliciten información. Nosotros no somos jueces, no somos ministerios públicos y no adelantamos juicios. Solamente queremos que se investigue la triangulación entre Monex y el PRI, la doble contabilidad del PRI y la ilegalidad con la que actuaron dado que, aun cuando existiera legalmente la posibilidad de aportaciones por personas morales a las campañas de los partidos, solo podían aportar 1.6 millones de pesos por persona moral hasta un tope de 30 millones y siempre y cuando fueran por conducto de los partidos políticos su ingreso de estas aportaciones. Por esa razón, lo que demandamos es transparencia y que el IFE pueda de inmediato darnos el informe de la triangulación financiera e ilegal de Monex y de el Soriana Gay. Eso es de mi parte lo que les podría comentar. Gracias. En adición a lo que aquí han comentado nuestro candidato empresarial y Ricardo Monreal y sabiendo que nos sigue llegando información que se va consolidando que la vamos acontejando así seguirá con toda seguridad en los próximos días y además tomando en cuenta que como se recordará por parte de ustedes hace unos días también el PAN por su cuenta presentó una denuncia ante el Instituto Federal Electoral para que se incautaran para que se intervinieran y congelaran las cuentas del PRI que tenía con Monex con Banca Monex cosa que no se quiso hacer se recurrió al TRIFE tampoco el TRIFE lo quiso hacer entonces ante esto nosotros hemos acordado voy a pedirle yo expresamente formalmente a Gustavo Madero presidente del PAN que nos pueda dar toda la información que la podamos en su caso intercambiar para que si ellos lo deciden juntos podamos exigirle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que depende de la Secretaría de Hacienda que investigue todas las cuentas todos los movimientos bancarios que tuvieron que ver con esa cuenta madre en la que se movieron los recursos de Monex que aquí como lo ha expresado en otras nuevas evidencias de Carlos Monreal pues van a seguir saliendo y que todo esto se desarrolle desde luego en los días de la próxima semana para que se cuente con todos los elementos que permitan hacer la calificación real de la elección medir lo que fue la calidad de la elección que desde nuestro punto de vista como aquí se ha dicho está absolutamente lejos de ser catalogada como democrática hay un déficit claramente democrático en la calidad de la elección y vamos a seguir trabajando en esto para que como lo ha dicho Andrés Manuel quede la evidencia aprobada y aquí el gobierno de la república deberá con responsabilidad abrir y llegar estas cuentas y lo vamos a hacer de manera formal ojalá y el PAN esté dispuesto ellos tienen la información suficiente para que podamos contar con ellas y que cuenten las autoridades electorales para la calificación con todo lo que fue el manejo de estos recursos ¿cuándo van a hacer esta petición Jesús? ¿cuándo van a hacer esta petición formal? ya desde hoy lo voy a buscar a Gustavo si podemos encontrarnos el fin de semana y si no entrando la semana tener una reunión formal con él ¿les da indicios de que pueda colaborar con ustedes el PAN? pues ellos presentaron ellos presentaron se recordará incluso llegando hasta el tribunal electoral su exigencia de que antes del domingo del día de las elecciones se hubieran podido intervenir y congelar esas cuentas bancarias vamos a agotar como lo ha dicho aquí antes Manuel reiteradamente todos los canales que nos permitan avanzar en la transparentación de lo que fue la elección esta comprobaciva de votos que hemos señalado y que le quede claro a la opinión pública que ahí no hay legitimidad en eso que se están antudicando como último a ver es que no estamos hablando de alianza estamos hablando estamos hablando de que podamos sumar esfuerzos ya que al parecer ellos aunque tibiamente en el PAN han dicho que pues deben hacerse todas las indagatorias que correspondan para que se clarifique la elección ya que el Calderón dijo también hace unas horas que es conveniente y necesario que todas las denuncias quejas que se han presentado al respecto pues se les dé el curso legal correspondiente nosotros estamos en esto ojalá y el PAN aúne esfuerzos a esta causa por clarificar el resultado de la elección que no tienen el interés de defender ni siquiera los votos de quienes fueron el día de las urnas a apostar por ellos así de sencillo pues primero vamos a ver para qué juzgamos antes de tiempo ojalá y estén en esa disposición de todas maneras nosotros vamos a avanzar como lo ha dicho aquí Andrés Manuel como lo ha dicho Ricardo en conseguir y aportar todas las pruebas que se requieran para que haya una verdadera calificación de la elección pues hasta ahorita son esas que se han mencionado pero una investigación que haga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con responsabilidad y profesionalismo y atendiendo a nuestra queja y además simple y sencillamente fíjense se trata nada más y nada menos de la elección presidencial pues entonces debería haber todos los elementos que aportar que ayudaran a que se quedara clave ante la gente qué fue lo que sucedió una elección o es democrática y por lo tanto es legítima o no lo es bueno la primera es la que me corresponde a mí nada más y decirle simplemente que es un timbre de orgullo que me demanden por exigir democracia pues yo creo que ya está abordado el tema acerca de esta pregunta sostuve desde el principio desde el siguiente día de la elección de que muchos mandatarios extranjeros no conocían nuestra legislación no conocían nuestras leyes y que por eso se manifestaba es lo que puedo decir en el caso que me pregunta no conocen que el proceso electoral de México termina hasta que se califica la elección presidencial y eso todavía no sucede señor independientemente de si es a través del IFE o a través de los partidos una solicitud directamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para hacer esta investigación usted haría el llamado precisamente para que se dé esa si yo creo que lo que plantea aquí Ricardo pues es justo se apega a la ley es solicitarle al IFE que antes de entregar constancia de mayoría aclara este tema que tienen todavía el tiempo para hacerlo que no pueden mandar el expediente al tribunal cuando ellos no están cumpliendo con la función de fiscalizar el dinero que se utilizó durante la campaña entonces eso es lo que aquí se propone que el IFE asuma su responsabilidad y que resuelva sobre recursos sobre esta solicitud de castigar a quienes evidentemente han utilizado dinero de procedencia ilícita para comprar votos son varias fuentes de financiamiento ilegal que utilizó el PRI que utilizó Peña Nieto son estos mecanismos de financiamiento de empresas o de particulares y desde luego el presupuesto público de los estados donde gobierna el PRI pero estamos siguiendo la pista al dinero ilícito ayer les comentaba que compraron la elección utilizaron miles de millones de pesos para comprar millones de votos eso es lo que estamos probando desde luego en definitiva vamos a presentar todas las pruebas para que quede en manos de la autoridad electoral resolver sobre la elección yo con ese propósito con este último propósito les convoco para el lunes próximo a las ocho de la mañana que vamos a presentar ya una postura en firme sobre el tema de la elección presidencial sobre el asunto de la elección presidencial muchísimas gracias de la Gracias.